El día de hoy nos encontramos haciendo una campaña de uso eficiente en el manejo de la calidad del agua, en el lavado de tanques, la limpieza y desinfección adecuada. Entonces, para nosotros es muy importante realizar el lavado periódico de los tanques de abastecimiento de agua potable, porque esto depende mucho la calidad del agua que estamos consumiendo en nuestros hogares. El llamado es a que realicen el mantenimiento periódico de los tanques elevados, que almacenan agua para consumo humano. Si tienen alguna inquietud o duda, se comunican con la Secretaría de Familia, Salud e Inclusión Social, que nosotros podemos darle la asesoría periódicamente.